Capítulo 16 Vida de la Muerte 4 de Julio, Oklahoma Pasé a otro de esos largos y gloriosos atardeceres en la parte más alta del estadio. Allí, en oración y meditación, aprendí tres cosas. 1. Había una pequeña porción de arcoiris, solo el final de una cinta en las nubes, y supe que era para mí. Era una promesa de cosas buenas. No podía ver el otro extremo, ni el gran arco que alcanzaba arriba, las nubes que me cubrían, pero podía ver ese pedacito y sabía que hablaba de su fidelidad, porque él es fiel a lo que me prometió. 2. Entonces vinieron algunas nubes de oro puro. No había nada en esas nubes que las hiciera doradas, solo el rocío. Tampoco hay nada en mi nube que la hiciera brillar, quizás un rocío de lágrimas, nada más. Pero el sol ha levantado su luz. El Señor hizo resplandecer su rostro sobre mí, y me dio su gracia, y me dio su paz, allí, en el atardecer. 3. Él dio las palabras. De cierto a de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24 Así fue con nuestro pequeño grano de posibilidad, tan pequeño, pero enterrado. Y le pedí a Dios que lo regara, allí en las tinieblas, y transformara la cosa muerta en fruto. ¿Qué fruto producirá? Si sucediese que de una semilla tan pequeña le creara los frutos del Espíritu en mí, aunque fuese el comienzo del aprendizaje de ellos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh gran dador de la cosecha, muéstranos allí el grano, la dorada cosecha, de espigos de trigo que aquí hemos enterrado. Amy Carmichael, Toward Jerusalén, hacia Jerusalén 5 de Julio Esta noche el atardecer es dorado, rosa y orquídea. Una estrecha franja de nubes se extendía hacia el oeste, oro puro. Mientras me siento aquí, leo los Salmos 56 y 57. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Tal misericordia me sorprende. Siento no poder echarme más ardientemente en la voluntad de Dios. Hoy se me ocurrió pensar. Supongamos que me pida aguardar por cinco años. Me desconcierta pensar en ello. Sin embargo, podría imaginarme que la misericordia de Dios, que se me ha extendido desde la eternidad hasta la eternidad, podría agotarse en cinco años. Es cuando se está viviendo en medio de esos cinco años, o cualquiera fuera el periodo, que es fácil leer libros espirituales, nada más que como libros espirituales, sin relación a la dura realidad con la cual tratamos de lidiar. En pero, el principio profundo de la vida que surge de la muerte, tan maravillosamente iluminado para mí por Lilia Strother en su Parables of the Cross, Parábolas de la Cruz, tiene mucho que ver con esa dura realidad. Recibí verdadero consuelo en las lecciones aprendidas en la parte más alta de la gradería del estadio, viendo el arco iris, la nube, recordando las palabras sobre la espiga de trigo y el atardecer. Dios pronunció paz dentro de mi disturbio emocional, porque se lo pedía, lo buscaba, y estaba lo suficientemente callada como para escuchar. Para aquellos con oídos para oír y ojos para ver, había gran liberación de las cargas insufribles en el lenguaje de los árboles, en otoño, cuando por ejemplo, se visten más gloriosamente en preparación para la muerte. Las hojas rojas son la señal de la cruz. El invierno sigue, cuando la nieve cierra todo en silencio congelado. Entonces, los árboles son esqueletos, pero se están realizando maravillas bajo la superficie de las cosas. Llega la primavera y las maravillas escondidas explotan de pronto. Retoños pequeños, capullos hinchados, toques de verde y rojo en donde el día antes todo parecía sin esperanza. La señorita Trotter muestra la flor amarilla de la iniesta espinosa, saliendo derecha de la espina del año pasado. Lecciones evidentes para nosotros si abrimos nuestros ojos. Si no se hubiera permitido que las hojas cayeran y se pudrieran, si no se hubiera consentido que el árbol fuera un esqueleto por muchos meses, no hubiera ninguna nueva vida levantándose. Ningún capullo, ninguna flor, ninguna fruta, ninguna semilla, ninguna generación nueva. Me pregunto, ¿cuáles han sido la flor y el fruto en la vida de otra de las que me ha escrito? ¿Cuánto? Estaba en invierno, cuando escribió acerca de este maravilloso hombre que había llegado a su vida. Le había dado toda razón para creer que estaba enloquecido por ella, pero de pronto se interesó en otra persona. Él tenía la mala costumbre de regresar de vez en cuando para contarle cómo esta nueva novia estaba llenando vacíos en su vida que nadie jamás había podido llenar. ¿Qué basura? Pensé. ¿Qué le sucede a un hombre para hacer algo así? ¿Qué le pasa a la mujer que lo escucha? La carta decía que ella lo había intentado todo. Salir con otros, molestarse con una avispa, concentrarse en sus defectos. Hasta pensó en convertirse en ermitaña. Nada funcionó. Todavía deseaba ser parte de su vida. ¿Era todo para nada? La última parte de la carta mostraba señales de primavera. El Señor me ha traído crecimiento al conocerlo, algo de lo cual no puedo arrepentirme, aunque han habido momentos cuando desee jamás haberlo conocido. Tengo que dárselo al Señor regularmente. Vivo más que antes en el sentido presente, y me las he arreglado para vencer el epidémico deseo de saber si las cosas al final no saldrán bien. Le he dicho al Señor que quiero ser una sierva obediente. Y Él respondió. ¿Y estás dispuesta a afrontar la pena y el dolor, o lo que haga falta para que yo te convierta en eso? Sé demasiado como para soltar la pelota ahora. No hay marcha atrás. Mentiría si dijera que no estaba asustada. Pero Él me ha llevado hasta aquí, y ya mi gozo es indescriptible. ¡Gracias!